Así que lo tenemos a Lauro Grande del otro lado, es un compañero, un luchador social, que bueno, es un gran tipo, ha militado en San Martín, milita en San Martín, miembro de la Cámpora, que es una organización hermana al miles, ¿no? Hoy en día, el Cámpora y el miles somos organizaciones hermanas. Lauro, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, viejo? ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo andás, querido amigo, compañero? ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo va eso? Que me haces acordar esas cosas que son, ¿eh? De las que pasamos. Las que hicimos, para llegar a poder echar a Macri, ¿no? Las que hicimos para sacarlo a Macri, che. Me acuerdo a esa marcha, esa marcha por el presupuesto que te agarró la policía y te dio como, ¿eh? Como si fueras, como si fueras un terrorista, ¿eh? Pero me acuerdo, me acuerdo de esa imagen. Esa fue la lucha de los cuatro años. Vos fuiste un compañero fundamental ahí, de los esenciales. Y lo que pasa es que, mirá, cuando hay que poner el cuero, tenemos que poner el cuero contra estos tipos. Porque, en realidad, a ver, pienso que tenemos que aprender de lo pasado para no volver a repetir en el futuro, ¿no? Y tenemos que tratar de amucharnos los que queremos una sociedad post-pandémica mejor, con mejor distribución, ¿no? Porque los otros días hablábamos con nuestro compañero Luis, que nos van a quedar mucha gente, mucha gente colgada en los barrios. Ustedes tienen una organización muy grande en San Martín, la nuestra más chiquita, con 18 millones de personas hambrientas. Así que tenemos que pensar que, bueno, que tenemos que hacer algo por toda la gente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, Fede, yo creo que esto es tremendo lo que está pasando. No terminó, está en su peor momento en el mundo y en la Argentina. Y que tenemos que ser muy conscientes que la solidaridad de todos y todas, de todos los compañeros y compañeras, principalmente la militancia junto al Estado Nacional, Provincial y Municipales, tenemos que estar al servicio de los que van quedando afuera, que la pasan mal, que no tienen las posibilidades quizás que a veces tenemos nosotros, por nuestras familias, por nuestras vidas, de ayudar, ¿no? Y me parece que eso es un... Yo creo que el gobierno está haciendo las cosas bien, tanto a nivel nacional y provincial, y bueno, nosotros tenemos que estar ahí donde más lo necesita, porque a veces el Estado no llega, ¿no? El Estado quiere llegar y no puede. Y ahí está la militancia. Y me parece que eso es fundamental, de lo que hicimos en estos cuatro años, poder plasmarlo, la gestión de lo público en todos los sectores de nuestra población. Y ahí la militancia territorial tiene un rol fundamental, no hay que olvidarse, ¿no? Digo, si la crisis no es más grave es porque existe un territorio organizado, una militancia que está ahí con las ollas populares, con un bolsón de mercadería, está acompañando cuando alguno está enfermo, yendo al hospital, a la salita, y me parece que eso es fundamental y creo que ahí hay un rol esencial de los compañeros de destino, como decimos, ¿no? Sí, sí. Hay compañeros de camino y compañeros de destino. Bueno, hay compañeros de destino que tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias, y me parece que ahí es fundamental poder organizarnos, ¿no? Esto que decís vos, bueno, de distintas organizaciones, distintos compañeros, pero todos los días viendo quién está más necesitado, quién le falta algo, quién hay que ir a buscarle un remedio, parece que esa es la tarea y que tenemos que tener ese rol. Y después acompañar a Alberto, ¿no? Yo creo que ahí hay una tarea que si a Alberto le va mal, le valen mal a los 44 millones, ¿no? Eso es una realidad. Entonces tenemos que acompañarlo, Alberto, Axel, lo más que podamos. A veces hay cosas que nos gustan más, nos gustan menos, pero en términos generales hay que estar ahí bancándola parada porque ellos no están desarmados. ¿Viste? Las peleas que tienen hoy la derecha no son peleitas. ¿Están viendo quién conduce la derecha? Si es la más peligrosa o si es la más moderada, pero es la derecha. Sí, sí, sí. La derecha es la derecha. Y representan un sector de la sociedad que lo quieren, que no nos quieren al peronismo, no nos quieren al movimiento popular, y nosotros tenemos que estar al frente siempre. Como hicimos los cuatro años, esto que te decía hoy, no te lo decía porque sí nada más, y luego por salamero, pero digo, esa resistencia marcó el camino, ¿no? Con Cristina al frente, por supuesto, digo, si Cristina hubiera dicho, muchacho, no, no quiero saber más nada, bueno, estaríamos en otra situación, pero con Cristina al frente liderando el movimiento, nosotros estuvimos en la calle, en el puente de la avenida San Martín, en las plazas del pueblo, en el ruidazo, en la multisectorial con los terripazos, en la 9 de julio, y lo estuvimos en todos lados mostrando que había un pueblo que resistía y que nos iba a dejar llevar puestos. Bueno, y acá estamos, bueno, ahora no está fácil, nos tocó la pandemia, y me parece que ahí tenemos un rol nosotros, vos, Luis, las compañeras, a los compañeros de pensar y de organizar y de llevar a la práctica esta tarea, y que además la gente que la pasa mal no le importa si somos del ala más conservadora o del ala más dinámica. La gente dice, che, la estoy pasando mal, no importa si te gusta más esto, te gusta más lo otro, la paso mal, y nosotros ahí tenemos una tarea, y me parece que no podemos corrernos a ese lugar. No sé si oíste la introducción, creo que no la oíste, porque creo que está llegado haciendo un zoom. Viste, hicimos una divisoria de aguas acá, porque dentro de algunos compañeros peronistas, vos sabés que hay de todo dentro del peronismo, ¿no? Hay algunos que tienen tibios sueños y húmedos con Trump, ¿viste? Y es bastante feo, ¿no?, que compañeros tengan ese tipo de posiciones, ¿no?, que asuman esas posiciones, ¿no? Sí, yo creo, Fede, que igual siempre en el movimiento nacional, desde el 45 para acá, ha habido sectores más conservadores o más moderados que han querido siempre que el movimiento, el peronismo y el movimiento popular, el peronismo como el movimiento más grande, pero el movimiento popular en general vaya hacia algún lugar, y me parece que la grandeza de este pueblo ha sido mantener siempre una posición, la tercera posición, decir, bueno, en un mundo donde el norte siempre quiere someter al sur, nosotros siempre hemos luchado, desde el 1800, no solo el 45, en contra de ser una colonia del imperio del norte, y bueno, y ahí me parece que estamos, me parece que la mayoría, además nuestro pueblo me parece que no quiere, no, yo no, si no, este, no hubiéramos, el frente de todos no hubiera triunfado, me parece que si hubiera sido esa la idea o lo que pregonábamos no hubiera triunfado, y la gente, me parece que la Argentina es un pueblo nacionalista, un pueblo que no quiere la intromisión de nadie, que quiere vivir con lo propio, y me parece que nosotros en eso tenemos que acompañar a la conducción del proyecto, que es Cristina, que es la que lidera al presidente de la nación, que está, me parece, al frente de la cosa con todos los días, en todos lados, me parece que las discusiones que da permanentemente son hacia lo que nosotros pensamos, y me parece que ahí tenemos que nosotros estar fuertes, el Axel en la provincia de Buenos Aires, el conurbano de la provincia tiene que estar bien organizado, bien contenido, con los compañeros y compañeras atentos a la jugada para poder ir para adelante, me parece que si hay sectores de esto, o algún dirigente, alguna dirigente, ellos son minoritarios, y nosotros no deberíamos llamar más la atención que... porque a veces también yo pienso... Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Fede, charlamos a veces como diciendo, nos meten en un pelotero a discutir cosas que quizá no son las fundamentales, ¿viste? Hay que sacar la ley esta de... para que 12.000 familias sostengan a los 44 millones, no las podemos sacar, y ellos te meten, no, que esto, que el otro, te meten discusiones, todo, un día discutimos que... Viste, y son horas y horas que le dedicamos a cuestiones. Nosotros tenemos que sacar la ley, piso máximo que presentaron ahí en el Congreso, que 12.000 familias paguen lo que tengan que pagar para que haya 44 millones que vivan bien. Y bueno, pero ahí tenemos que hacer una cosa. Te llamamos a vos y a Mario Seco, que entren en la Cámara de Diputados y pongan orden. ¿Te acordás de eso? Bueno, pero esas son cuestiones que... Yo me acuerdo cuando Máximo vino a la Plaza de Mayo, en la primera marcha de la Resistencia de... ¿Viste? De las madres. Sí, sí. Yo vi, acá había viendo... Y un montón decían, ¿para qué te vas a quedar pegado a eso? Y Máximo dijo, esta es mi gente, este es mi pueblo, estos son los que resisten, los que bancan, los que estuvieron siempre desde... Y bueno, nosotros somos eso. Sí, sí, ya lo he visto. Luis, vos, Mario, Jorge Navellaneda, y bueno, hay compañeros que han dado la pelea y las organizaciones, que ellos, Gallego Fernández, este... Y un montón de compañeros, y compadres de Ardo de Petri, y bueno, hay compañeros y compañeras que han puesto el cuero siempre para que nos vaya mejor. Así que tenemos que ir para ese lado y me parece que tratar nosotros... Lo que pasa es que, bueno, nos encanta, ¿viste? Te tiran una y vos querés responder... Nosotros queremos responderla a todos, pero a veces hay que esquivarle un poco, ¿viste? Y decir, bueno, a ver, dejá la pasareta y vamos para adelante, loco, saquemos la ley. Yo creo que eso es importantísimo. Sí, la ley. 12.000 familias pueden sostener a 44 millones de argentinos. Sí, sí. O ayudar o colaborar a que eso suceda. Bueno, tenemos que hacerla. Ahora, ellos nos meten en el pelotero, ¿viste? De discutir, que Riviana Canosa tomó de la botella. Entonces estamos una semana discutiendo que Riviana Canosa tomó una botella de no sé qué. Sí, sí. Y tenemos que discutir lo otro y tenemos que llegar a la gente porque cuando nosotros charlamos, además, a Fede, yo pienso, estas cosas a veces la gente está en otra, ¿viste? Sí, sí. Me estás hablando. Sí, sí. ¿Viste? Loco, yo tengo que ver cómo llevo a fin de mes. Tengo cómo hago para laburar, cómo me alcanza el... Sí, sí, sí. Es que hay compañeros que realmente que si las organizaciones sociales no estamos de pie, las organizaciones como la Cámpora, el Mille y algunas otras que andan por ahí no se ponen de pie a hacer el laburo social, hay gente que no come. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es muy difícil. El Estado Nacional y Provincial y hasta los municipales ponen un montón. Ahora a veces no alcanza, ¿viste? No alcanza. Y agarramos... Y la pandemia no es esta sola, la pandemia de los cuatro años. Entonces, bueno, vendimos 10 millones de IFE casi. Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, muchas veces, muchas veces ellos con el... con el... ¿cómo se llama? Con el... con la agenda. Ellos nos van primereando la agenda ellos muchas veces. Este... Se cortó Fede, parece que se cortó la comunicación. Bueno. Ahora la retomamos. Es importante también las organizaciones... Hola, hola. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que muchas veces, ¿viste? Ellos nos van primereando la agenda. Entonces, tenemos que estar muy atentos a donde estamos metiendo el dedo. En donde estamos metiendo el dedo. Va esta... esta... esta sinvergüenza a tomarse, no sé, un litro de lavandino, así que se tomó y después le dan a un pibe, ¿viste? Pero realmente el problema... El problema es otro, ¿no? El problema es que los medios han caído en manos de estos tipos, ¿no? Entonces... Claro, claro. No les podemos desactivar... Perdimos la batalla contra Vicentín porque en realidad, fíjate, ayer han vendido el frigorífico, este... Friar lo han vendido, eh... Renova... A un fondo. A un fondo, a un fondo de estos buitres, este... Y seguimos perdiendo batalla, ¿viste? Yo lo que... Pero mira, ahí Fede, yo pensaba, ¿no? Este... Tenemos que estar muy tranquilos con mucha templanza nosotros, ¿viste? Porque ellos nos provocan todo el tiempo. Todos los días, 24, 24 por 7 son provocaciones. Y si nosotros entramos, terminamos... Viste, había compañeros que iban al Congreso, ¿no? Puede ser que no lo dejen solucionar, ¿viste? Y parate. Si eso es lo que quieren ellos. Que vayamos nosotros, que marchemos, que hagamos, que rompamos la cuarentena, que hagamos lío y después salirte y hablar de eso. Hay que estar muy... ¿Viste? Es un momento, además, porque además es una pelea contra la muerte, ¿viste? El COVID no es que, ¿viste? Es una... No, no pasa nada, ¿eh? Yo no veo compañeros que han tenido, otros que han fallecido, ¿viste? Y la pasaron muy mal, ¿viste? Nosotros debemos estar mucha templanza, mucha tranquilidad, debatir lo que tengamos que debatir, pero ir para adelante y esperar que llegue la vacuna. Y cuando llegue la vacuna, bueno, saldremos, veremos, nos juntaremos, comeremos un asado, charlaremos, tomaremos un café, un mate, y diríamos, bueno, che, falta esto, lo otro, y organizarnos... Pero hoy tenemos que salir de esta, ¿viste? Y yo, ¿viste? El Cuervo está ahí en desarrollo de la provincia y bueno, y te cuenta, y es una cosa, ¿viste? Está de día, manecinada. Sí, sí, sí. Y no dan abasto, ¿viste? Y la guita no alcanza, y bueno, entonces tenemos que estar muy atentos. Así que, hay que ir con la turca que un día voy al piso, ¿eh? Dale, 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 Pero palabra, pero palabra, ¿eh? Laura, Laura, te habla Gonzalo, acá la surca te está mandando un saludo grande, un abrazo. Mandale un beso a la turca. Pero voy al piso un día y te hablamos tranquilo un rato. Dale, 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 dale. Y me alegra mucho que hayamos podido hablar y nada, yo te aprecio mucho, los aprecio mucho, Dios, somos compañeras fundamentales que tenemos que estar más juntos que nunca, abrazados a la distancia, como dice Alberto, pero tenemos que espalda con espalda, ¿viste? Porque esto no va a ser fácil, ¿no? Esto que decías, que me decías de la apertura, que decía Luis, qué sé yo, de acá no vamos a salir fácil, no hay un problema solo de cuestiones macros, sino que es como los compañeros y compañeras de los barrios no se mueren de hambre, ¿viste? Por suerte, todavía no fue un invierno tan frío y parece que no lo va a hacer, pero la venimos llevando, ¿viste? Y hay que estar muy tranquilos, atentos y abrazados, espalda con espalda y nada, yo, ustedes la verdad que son como hermanos para mí. Y mira, las hermandades se hacen en la trinchera y hemos estado en la trinchera junta, así que, ¿qué te puedo decir? Los otros días estábamos hablando con Romero, con el del rompeportones y decíamos, ¿y qué vamos a discutir entre nosotros? Y agarramos y tiramos piedra, cascote, 15 toneladas de piedra y un rompeportones. Y termino y voy un día al piso y estamos todo el tiempo hablando más tranquilo, así sigo con lo que estamos. Pero lo que te quiero decir, Fede, escúchame, los compañeros, ¿saben por qué tan nerviosos hoy? Porque estuvimos cuatro años todos los días en la calle, lunes, martes, miércoles, sábado, domingos, todos los días, cuando no hacíamos esto, hacíamos esto. Entonces, claro, ahora voy a decir, che, no, tranquilo, pará que estamos gobernando, banca un poco, dejá a los compañeros y a la compañera que también, viste, y los compañeros dicen, no, estuvimos en la calle cuatro años, así, claro, viste, y es verdad, a veces no nos dábamos bastos, y cuando llegó el día de diciembre dijimos, vamos a la plaza, nos abrazamos dos y ya está, y vino la pandemia, bueno, ahora hay que estar tranquilo, viste, y después, bueno, cuando pasa arrancamos, y un día voy al piso, estoy agradecido mucho la nota y en serio, nos aprecio mucho, a vos, a la chuta, a los compañeros, a Luis, a Luis para mí, Luis es una referencia para nosotros, cuando éramos chiquitos y empezamos a militar, Luis siempre fue una referencia para nosotros. Bueno, te agradezco mucho, te agradezco. Gracias, un abrazo. Saludos a la Turca. Gracias, chau.